En medio de tantos acontecimientos como los que nos agitan, nos golpean, nos llaman la atención, hay uno aparentemente trivial que no podemos dejar pasar por alto. La cosa se inicia para nosotros, cuando empezamos a recibir mensajes desde Medellín y de distintas procedencias, hablando de la indignación que tienen muchos antioqueños y medellinenses en particular, por la manera como desde ciertas emisoras se vienen propagando, manifestando las posiciones más absurdas y más grotescas. Los irrespetos más descomunales contra el sentido más elemental del pudor y de la moral cristiana, no solamente de la moral cristiana sino de la moral en cualquier sociedad del mundo. Hay comportamientos que se reputan inconvenientes y que se reputan inaceptables, no importa cuál sea la forma de cultura. Hay ciertas actitudes ante la vida que se tienen que respetar y ciertas cosas que son eminentemente respetables. Pues lo que dicen estos ciudadanos que se manifiestan con tanta razón en contra de estas emisoras o programas cloaca, que así lo llaman, o alcantarillas que también lo llaman de esa manera, es que se está haciendo uso de la radio para las cosas más inverosímiles, para los ataques más brutales contra el sentido del decoro y de la dignidad. Y llama la atención. Y a uno le preocupa cómo aquí sí las feministas desaparecen. Porque en el fondo aquí lo que hay es un ataque contra lo más sagrado que puede haber, que son las relaciones entre el hombre y la mujer y especialmente contra la condición de la mujer. Estamos en una sociedad libre, claro que sí, que hay que impedir todas las formas de mojigatería y de excesos y de actitudes que condenaban el sexo a la clandestinidad. Claro que sí, pero en ellas está por discutirse. Pero qué representa una transgresión brutal e inaceptable a los sentimientos de pudor más elementales y al sentido del decoro que debe presidir estas expresiones de libertad. Sobre eso no cabe la menor duda tampoco. La radio tiene que ser la primera interesada en manifestarse en desacuerdo con estas cosas. Si eso produce dividendos publicitarios, no lo sabemos. Nos parece que la agencia de publicidad y nos parece que la empresa que patrocine este tipo de programas está lanzando un boomerang que se viene en contra suya y que terminará por destruirla. Pero es que hay cosas que definitivamente no se hacen, que no son tolerables, que no se deben hacer. Si en la vía pública, en plena carrera séptima de Bogotá, o en la playa en Medellín, o en la avenida Sexta en Cali, aparece una pareja haciendo cosas indebidas, la policía interviene. Si alguien hace exhibiciones obscenas, interviene. Si alguien empieza a hacer manifestaciones públicas desagradables, se interviene. Y se interviene en medio del respaldo de todos los ciudadanos que no quieren ser molestados, que no quieren ser ofendidos, que no quieren ser agraviados con este tipo de manifestaciones que estamos suponiendo pueden ocurrir en cualquiera de las avenidas principales de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla o en cualquier lugar. Pues lo mismo ocurre con la radio, que está al aire, que está al aire y que tiene un elemento grave que es una especie de clandestinidad de quien emite y de clandestinidad absoluta de quien escucha. Quien está oyendo esas cosas grotescas no puede ser una persona de buen gusto. No serán muchos jóvenes atraídos por esta novedad que desde la radio les estén poniendo de presente y de la manera más vulgar y más cruda. Lo que debiera tratarse debe ser tratado y tratado con toda objetividad, pero también con toda dignidad. En los colegios, por los padres, el sexo no debe tener limitaciones en cuanto a su enseñanza adecuada, oportuna, razonable, pero para que conduzca a que no hay nada más digno, nada más hermoso, sublime diríamos que el amor entre hombre y mujer. Eso tiene que ser así, pero cuando se hace su burla, cuando se hace su mascarada a través de estos actos impúdicos, ahí tiene que intervenir la autoridad. No puede ser. La censura debiera ser una censura automática de carácter moral de toda una sociedad que se resista a oír ese tipo de sandeces. Pero el Estado tiene también su obligación, porque esta es una incitación a las más bajas pasiones. Lo que salga de ahí, nadie lo sabe. Como un joven de 13 años o de 12 años que no tiene familia, que no tiene una formación adecuada, vaya a recibir este tipo de mensajes, eso está por verse. Y qué conexión tenga eso con la conducta de algunas niñas que pierden el sentido de su dignidad y de su decoro. También eso está por verse. Nos parece que no puede ser de ninguna manera que se toleren este tipo de atentados contra la moral pública. No somos mojigatos, no somos retardatarios en esta manera, pero todo tiene sus límites. Y esos límites tienen que ser respetados. Estamos pues con quienes están lanzando campañas contra las emisoras alcantarillas o cisterna o como se las quiera llamar. Y debe intervenir el Ministerio de Comunicaciones. Claro que lo tiene que hacer. Y hemos llevado las cosas al extremo de preguntarnos qué sucedería si se pasa cine rojo por un canal público de televisión. Nadie lo aceptaría. Pues está haciendo Radio Roja y de la más impúdica y de la más OES en muchas emisoras que tienen autorizaciones del Ministerio de Comunicaciones. Y eso no puede ser. No puede ser que estemos ensuciando la sociedad colombiana hasta esos extremos. Y no puede ser que estemos utilizando uno de los más preciosos recursos de la libertad, que es la libertad de expresión, para dañar de esta manera los sentimientos más elementales de la sociedad colombiana y de cualquiera sociedad en el mundo. Ninguna toleraría este tipo de expresiones. Todo tiene su límite. Y nos parece que las radios llamadas cisternas lo violentaron hace mucho tiempo. La libertad es un elemento, un alimento, perdón, de muy difícil digestión, diría algún pensador moderno. Pero estas expresiones de libertinaje no tienen nada que ver con la libertad como debe ser considerada. Todo tiene sus límites. El Ministerio tiene la palabra. La sociedad colombiana también.